Y ahí delante tenemos algo interesante. Vale, es continua, pero es un obstáculo, con lo cual miramos que no venga nadie en sentido contrario, invadimos lo mínimo posible en sentido contrario, dejando una distancia de seguridad, y regresamos a nuestro carril mirando el retrovisor derecho, porque ves esa moto que tienes ahí detrás, esa moto podría adelantarte por la derecha, porque entra, entonces tenemos que vigilar que no se le ocurra esa idea. Gracias.